Bien, pues Padre Cristo y yo les bendiga, hoy es el tercer día aquí en Mazatlán, en el Hotel Playa, que la verdad, sigo diciendo, me ha gustado mucho, está todo muy bien, y pues ahorita estamos aquí en estas palapitas, que no nos dejen meternos al agua, y si nos ven y nos identifican luego con esto, pues nos van a sacar y puede que ya no pueda ser otro menor, así es que, nada más me abstengo y piso la arenita. Gracias por ver el video. Bien, pues estamos un ratito ahí en la playa, como estoy mirando, y ahora vamos a escuchar, a exponer a Kendra, porque va a exponer ahorita a las 11 y faltan 15 minutos, y pues vamos para allá. A que se vayan bajando los veros, porque ahorita me va a tocar también, y bueno, pues hasta las 6, pero, no parece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, pues ya estuvimos escuchando a Kendra, y nos vinimos a cambiar de playera, porque nos dijeron que va a ser la inauguración del evento, el viernes ya, casi el último día, pero no, mañana todavía nos queda. Y pues nos vinimos a poner la playera esta que nos dieron, porque es obligatoria, y por nuestro gafete se me andaba olvidando. Y bueno, pues no sé, a la 1 va a ser, ahorita son las 12 y 10, y ya de ahí es el receso para la comida. Y de ahí sigue mi exposición, o sea, ya me toca a mí hasta las 6 de la tarde, tengo que entrar a las 4, y me desocupo hasta las 6, bueno, como hasta las 7. Y pues tengo que apurarme, venir a bañarme, todo el asunto, bañarme, peinarme, ponerme el uniforme, no sé cómo ir a poner para exponer, no sé, bien, todavía no me decido. Pero sí, ahorita vamos a regresar otra vez allá al salón dorado, ¿sí es el dorado? Para ir a terminar de escuchar, nos falta la Silvita para exponer ella, y la vamos a ir a ver. Bien, pues ya se acabó la exposición de la Silvita, y la verdad que se puso muy bien, bien práctica, bien así. Y creo que ya nos dieron chance de que nos podamos mojar los pies, aunque es aquí en el agua, y pues, yo tenía ganas de hacer un montón, y pues aquí estoy, Molita llega. Ay, no llegó, no llegó, no llegó, sí, ay, no llegó. No, cúmeteme más allá. Aquí. Ay, no llega. Qué horror, no llega. Ay, no llega. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya terminé de exponer, gracias a Dios, y todo muy bien. No estaba nada de nerviosa Estaba muy a gusto Había poquita gente Yo creo por ser viernes el último día de todo mundo Ya me ha expuesto Pero pues me tocó hoy Y pues ya Ahora voy a quitar el uniforme Y vamos a ver qué hacemos Porque ya mañana nos vamos con el primer metidos Entonces sí Eso Bien pues gracias a Dios Como les dije ya terminamos Ya terminé de exponer, ya me cambié Y estamos aquí en el restaurante del hotel Hola ¿Qué andan haciendo? Aquí Bien divertida Silvita Bien divertida Es una barbaridad El mega plan Resulta que no sabemos qué hacer Porque yo tengo sueño Pero igual mañana nos vamos a ir Entonces no podemos irnos al cuarto Ahorita ya O sea sería muy mala onda Es viernes y no soja Es viernes y no soja Y yo quiero ir caminando Por todo el maricón y las plebes Flojas no quieren No amanece aquí caminando 5 kilómetros Pues de nuevo en una de estas cosas Siempre nos subimos ¿Quieren dulce? No es un beso Hoy en día Competimos la velocidad Y pues también foto aquí en estos de los zelufines que no nos podía faltar. Hola, buenos días, se los bendiga. Hola, hoy ya es viernes, o digo, hoy es sábado y son faltan 20 para las 8. Y ya nos vamos, tenemos una hora ahorita para ir a comer. Bueno, menos de una hora porque ya de ahí, hasta las 9 tenemos que estar en el lobby del hotel allá abajo pues con nuestras maletas y con todo eso. Y pues ahorita nada más tiempo para ir a desayunar un poquito antes de irnos. Y eso. Anoche nos acostamos como a las 3 minutos. Nos acostamos y ahorita no me voy a poder levantar, la verdad. O sea, los ojos los traigo con mucho sueño, casi no he dormido nada porque el viernes para amanecer, el jueves para amanecer el viernes, igual me desvelé haciendo la exposición. Y pues ahorita, ni modo, o sea, tenemos que levantarnos para irnos. No me quiero ir. Nadie nos queremos ir. Todos nos queremos quedar. Pero ya es hora de marcharnos. Ay, pues aquí vamos con nuestras maletitas caminando. No, para ya irnos, porque ahorita ya son las 8 y media y a las 9 tenemos que estar ahí en el lobby para poder entregar nuestras tarjetas y nuestras llaves. Pues no, para poder regresar tenemos que irnos, así que vayamos a entrar. Y yo pues continuamos con nuestro regreso con todos nuestros ojos de sueño porque tengo 2 días que dormir, la verdad. Pero pues aquí en el cambio voy a tener 6 horas y unas horas para dormir. A gusto. 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 A gusto.